Me dispiace por muchos tifos mexicanos, porque yo rovino cuatro que hasta ahora han tenido, que es Julio César Chávez. Pero el destello quedaría totalmente opacado, por el brillo de una supernova, el gigante, el César del boxeo. Suena la campana, y es en el segundo round, cuando un recto de izquierda impacta la nariz del italiano. El italiano se levanta sorprendido, por la velocidad y precisión, del emperador del boxeo. Gracias a ver el boxeo juega y se divierte, al estilo Muhammad Ali, mientras el destello solo puede observar como el boxeo italiano queda totalmente sepultado. El destello italiano trata de asimilar al mexicano, pero es demasiado para él. La superioridad del emperador del boxeo es inigualable. All three in favor of the winner and still champion, Julio César Chávez. Y esta pelea se le quedé a cada uno de todos los mexicanos. ¡Viva México! All right, with the usual... Suscríbete, esto es Titanes del boxeo.